Un gran concierto cristiano se realizará en Barranca Bermeja y Yondó durante esta semana, organizado por las iglesias Dios es Amor y Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, todo por la unidad familiar. Queremos que a través de la palabra de Dios, pero a través también de esta música cristiana que nos comparte y como el lema que trae nuestro hermano Virio en su volumen es Identidad, queremos a la vez que como familia volver a esos lazos de identidad, que el padre pueda tener relación con los hijos, a la vez el esposo con la esposa y como familia romper esos esquemas. Queremos que te acerques para alabar junto al Señor, pero a la vez también para que integres tu familia. El artista invitado y el cantante de Vallenato Internacional, Ovidio Aguilar, quien con su música llena de letras inspiradoras, pondrá a reflexionar a los asistentes. Esta noche estamos en la Iglesia Internacional, Iglesia Renacer, Pastor Leonardo, a las seis y media de la tarde. Luego, mañana, sábado, estaremos en el Corregimiento San Miguel del Tigre, sábado y domingo, de seis y media a nueve y media de la noche. Y el lunes estaremos en la vereda X10, y miércoles y jueves en el kilómetro 16. Participa en este gran concierto cristiano que quiere fortalecer los valores en la familia. ¡Gracias!